El Museo del Carmen reúne por primera vez las ocho pinturas del siglo XVII del pintor Cristóbal de Villalpando, que forman parte de su colección de arte sacro novo hispano. Entre las obras del pintor destacan cinco lienzos en los que Villalpando exalta los valores de la penitencia de los dos místicos carmelitas más representativos, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, además de recrear tres pasajes de la Pasión de Cristo. La muestra estará abierta hasta el próximo 31 de julio. Notimex